Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. ¿Cómo atraer una pareja consciente? Primero, quédate sola. Primero, empieza a divertirte sola. Ámate a ti misma. Primero, sé tan auténticamente feliz, que te sientas llena, expansiva y desbordada. Nada ni nadie te hace falta. Estás en casa contigo. Si alguien viene, todo bien. Y si no, también. Mostrándote como un ser digno, no como un mendigo o una mendiga. Recuerda, lo semejante atrae lo semejante. La persona que ha vivido su soledad, felizmente, se sentirá siempre atraída por otra persona que está viviendo su soledad también alegremente. Porque como regla, lo semejante vibra ante lo semejante, como lo explica la ley de atracción. Cuando dos maestros se encuentran, maestros de su propio desarrollo personal, de su soledad, la felicidad se multiplica. Se vuelve un tremendo fenómeno de celebración. Y ellos no se examinan uno al otro. Ellos se comparten. No se están completando en las carencias del otro. No utilizan al otro en su lugar. Por el contrario, ambos se vuelven uno y disfrutan de toda la existencia que les rodea. En conjunto, somos distintos. En una pareja, son tres. Tú, yo y la relación. Y la relación se convierte en un ser por sí misma. Un ser que no tiene por qué invadir los caminos y mundos propios de cada individuo que la integra. Una pareja sana respeta mutuamente el espacio del otro. Mi espacio interior es sagrado, tan sagrado como el tú. Yo soy satisfecha conmigo misma. Tú eres satisfecha, satisfecho contigo mismo. En la medida que esto sea así, creamos juntos. Lo siento. Perdóname. Te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta. Comparte. Y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo.